Hola chicos, resolveremos preguntas típicas de los seguros exámenes parciales de la CEPREVI. Son preguntas muy interesantes. Bueno, sin más que decirte, comencemos. Segundos parciales de la CEPREVI. Primera pregunta, ¿es una sustancia anfótera? Bueno, para comenzar, se menciona o se dice que una sustancia es anfótera cuando puede actuar como ácido y como base a la vez. ¿Correcto? Este término también se confunde muchas veces con el término anfipático. ¿Correcto? Anfipático. Anfipático es diferente. Que, por ejemplo, no se dice que el fosfolípido es anfipático. Porque tiene una parte que es afín al agua hidrofílica y otra parte que rechaza el agua hidrofóbica. En este caso es diferente porque anfotérica, una sustancia anfotérica, es aquella que se comporta como ácido y como base a la vez. Y ejemplo de ello, por ejemplo, son las proteínas. ¿Correcto? Ya que las proteínas están formadas por aminoácidos. Y, por ejemplo, aquí tenemos un aminoácido. Y aquí el aminoácido expone el grupo carboxilo, que es el grupo ácido. Y acá el grupo amino, que es el grupo básico. Entonces se puede comportar como ácido y como base a la vez. Por lo tanto, la clave es proteína. ¿Correcto? Sustancia anfotera. En el caso de una cadena larga de aminoácidos, fíjate, en un extremo está el grupo amino y en el otro extremo se encuentra el grupo carboxilo. Que están en la forma ionizada, que normalmente es así. ¿Correcto? Y también, por si acaso, otra sustancia que también es anfotera, es el agua. Aunque no lo creas, es el agua. ¿Por qué? Porque el agua, H2O, también puede comportarse como ácido o como base. Si el agua está frente a una base fuerte, se convertirá o se comportará como un ácido débil. Y si la molécula de agua está contra un ácido fuerte, se convertirá o se comportará como una base débil. Según la teoría de Proster y Lurling. ¿Correcto? Bueno, entonces la clave es proteína, enanito. Siguiente pregunta. ¿Proteína que presenta un grupo prostético? Bueno, se dice que un grupo será prostético. Bueno, rebobinando. Una proteína está formada por aminoácidos, ¿cierto? Una proteína está formada por aminoácidos. ¿Eso es cierto? Sin embargo, hay proteínas que no solo tienen aminoácidos, sino también tienen otro tipo de elemento o tienen otro tipo de factor. Entonces, a ese compuesto que es diferente a un aminoácido y que obviamente no conforma la proteína, se le llamará grupo prostético. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, el caso típico de ello es la hemoglobina. Recuerda tú que la hemoglobina está formada por cuatro subunidades. ¿Correcto? Cuatro subunidades. También recuerda que la hemoglobina, pues, está presente en los glóbulos rojos. ¿Correcto? Y son muy importantes porque transportan el oxígeno también y también reciben el CO2 durante el intercambio gaseoso de la hemoglobina. Bueno, aquí tenemos el oxígeno que está transportando y también pues la hemoglobina se encuentra en la estructura cuaternaria porque te das cuenta que está formada por cuatro monómenos. Presenta el famoso grupo M, es muy importante, el grupo M. Este grupo M es justamente el que se va a unir al oxígeno, ¿correcto? Oxígeno, molécula de oxígeno. También puedes mencionar por cada molécula de hemoglobina, fíjate, como tiene cuatro grupos M, puede transportar cuatro moléculas de oxígeno por hemoglobina. Algo importante es que a esto está asociado el átomo de fierro. ¿Te das cuenta? Fierro. Entonces decimos que esta proteína, que es la hemoglobina, no solo está formada de aminoácidos, sino también tiene en este caso un metal como el fierro. ¿Correcto? Y justamente a esto se le llama grupo prostético. Entonces, redondeando, podemos decir lo siguiente. Un grupo prostético será un elemento diferente a los aminoácidos, pero que es importante para que la proteína pueda actuar. Ejemplo, la hemoglobina. Clave enano, entonces. Siguiente pregunta. ¿El péptido glucano es un complejo molecular localizado en...? Bueno, entonces recordemos. Para empezar, el péptido glucano se encuentra presente en las proteínas, perdón, en las bacterias, en la pared celular de las bacterias. Al péptido glucano también se le ocurre sobre el nombre de mureína. Por eso muchos libros dicen péptido glucano o mureína, vendría a ser lo mismo. Entonces, recordemos, tenemos dos tipos de bacteria en general, las bacterias gran negativas y las bacterias gran positivas. Y aquí lo que debes saber es que las bacterias gran positivas tienen un pequeño, una delgada capa de péptido glucano, pero poseen una doble capa de lípidos. Mientras que las gran positivas poseen una sola bicapa, pero una pared celular bien gruesa, ¿correcto? Es decir, tienen un amplio, un grande, una pared gruesa de péptido glucano. Mientras que aquí es corto, ¿no? Entre esta bicapa y esta bicapa se encuentra el famoso espacio periplasmático, o también periplásmico, que también suelen preguntar. Bueno, entonces, péptido glucano presente en las bacterias. Entonces, la clave aquí sería... Aquí está la clave barco, ¿no? Está presente en la pared celular de las bacterias, ya sea gran positiva o gran negativa. Solo varía el grosor. Siguiente pregunta, 24. Estructura de una bacteria que contiene enzimas para la respiración celular aeróbica. Entonces, seguimos con las bacterias. Las bacterias tienen diferentes estructuras, ¿correcto? Por ejemplo, tienen un citoplasma, tienen el fili, tienen su genoma que es circular, ¿no? También llamado ADN circular, ribosomas. Además, su membrana plasmática que se encuentra aquí, cápsula, ¿cierto? Plásmido, que es un ADN que sirve para la famosa conjugación sexual. Y el famoso mesosoma. Si te das cuenta, fíjate aquí, la membrana interna es esta, fíjate bien. Esta es la membrana. Y esta membrana, fíjate, continúa aquí. Esta membrana interna, fíjate, se va a plegar. Va a formar pliegues. A este pliegue, ¿qué forma? Se le llama mesosoma. Y esto es importante porque aquí se lleva a cabo la respiración celular, ¿correcto? Porque recuerda tú que la bacteria no posee mitocondria. Como la bacteria no posee mitocondria, entonces la respiración celular tiene que darse en el mesosoma, ¿correcto? Aquí tenemos otra figura, fíjate. Bien, aquí está la membrana interna, se está plegando mesosoma, ¿correcto? Algo también que debes saber es que de todos los mesosomas hay un mesosoma especial que se llama mesosoma de tabique. Y este mesosoma de tabique es justamente el que va a funcionar cuando la célula se divida por fisión o bipartición, ¿correcto? En este caso el mesosoma que está aquí también se le llama mesosoma lateral. ¿Qué sirve para la respiración celular? Entonces la clave sería la clave barquito, ¿no? Barquito. Algo que te quiero adelantar es lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto que las bacterias tienen muchas estructuras, pilis, flagelos, cápsula, no todas son estructuras obligatorias. Es decir, hay estructuras obligatorias que sí o sí debe tener la bacteria, como por ejemplo citoplasma, adenis circular, ¿no? Pero otras estructuras son facultativas, es decir, que no la atienden necesariamente, como por ejemplo el caso de la cápsula o el caso también de los flagelos. Bueno, la clave es desbarco, entonces mesosoma. Siguiente pregunta. ¿La célula vegetal en un medio hipertónico sufre un proceso llamado? A ver, entonces, este gráfico es muy bueno, aprovechalo. Bueno, la primera fila hace referencia a la célula animal, ¿no? La segunda fila, la célula vegetal. Repasemos ambos. En el primer caso, cuando la célula animal ingresa a agua, se dice que está en un medio de solución hipotónico, hipotónico. Es decir, la concentración de solutos en el medio es baja en comparación de que el espacio interior, que la célula. Por lo tanto, es un medio hipotónico, 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 hipo viene de bajo, correcto, baja. Entonces, el agua ingresa. Si el agua ingresa en una célula animal, ésta se va a hinchar y va a causar lisis. Es decir, la célula va a morir. Mientras que en el mismo medio hipotónico, el agua ingresa, pero la célula es célula vegetal, pues ésta se va a hinchar. Y cuando se hinchan, se llama eso turgencia. También llamado precios de turgencia. ¿Y por qué aquí se revienta lisis y por qué aquí no se revienta? Solo causa una presión. Porque esta pared celular que presentan las células vegetales les permite que no se reviente, correcto. Segundo caso. Cuando el medio es isotónico. Significa iso igual, ¿cierto? Entonces, el medio externo tiene la misma concentración de solutos que el medio interno. Entonces, el agua ingresa y también sale, ¿no? Está en ese plan. Entrando, saliendo, entrando, saliendo. Entonces, no se revienta, tampoco hay turgencia. Mientras que si el medio es un medio hipertónico, hipertónico, es decir, el medio contiene muchos solutos, entonces el agua sale, ¿correcto? El agua sale. Se dirige a ese medio. Si la célula es animal, a eso se llama crenación. Mientras que si la célula es vegetal, se llama plasmólisis. ¿Correcto? Una manera práctica para que aprendas esto, yo siempre digo, ¿no? Solamente memoriza esto. El agua se dirige a donde hay más solutos, donde hay más sales. Por ejemplo, si aquí decimos que el medio es hipotónico, o sea, poco soluto, entonces, ¿dónde hay más solutos? Adentro. Entonces, el agua va a donde hay más solutos, ingresa. En este caso, si decimos que el medio es hipertónico, o sea, de mucho, entonces, afuera hay más solutos, y adentro hay poco soluto, entonces el agua sale. Se dirige siempre a donde hay más solutos, a donde hay más sales. ¿Correcto? Bueno, entonces, me dicen, ¿no se ola vegetal en un medio hipertónico? Sería este último caso, plasmólisis. Plasmólisis. Clave barquito. ¿Y qué significan las pólisis? Fíjate que la membrana se está plegando. ¿Ves? Se está plegando. El volumen de la pared no varía, ¿no? Está igual. Lo que varía es que la membrana se está plegando. Bueno, siguiente lo que preguntas, o siguiente examen también. Pregunta 96. La simbiosis que existe entre ciertas bacterias y un hongo, y el hongo penicil, penicilo, o también llamado penicil, es de tipo. Nuevamente, te dice, la simbiosis o la relación, si quieres, que existe entre ciertas bacterias y el hongo penicilino es del tipo. Es una pregunta bien típica, y no solo de la vida real, también de la agraria. Bueno, fíjense el siguiente gráfico. Aquí, los que de repente estudian biología o profesiones parecidas, han replicado esto en laboratorio. Entonces, esto es una placa Petric. Se ha colocado normalmente una solución de agua de papa con malvido. Y, pues, ahí se ha dejado crecer un hongo, ¿no? Entonces, este es el hongo. El hongo está creciendo acá. Y aquí está creciendo la bacteria. Correcto, la bacteria. En este caso, este gráfico hace referencia o hace ejemplo al hongo penicilino. Y a la bacteria, ¿no? Que va a ser inhabilitada, inhibida. Algo que te quiero mencionar es que, cuando tú ves una placa Petric, normalmente el hongo o los hongos crecen en forma diametral. En forma circular, los hongos crecen así. Mientras que las bacterias crecen en forma asimétrica, en forma, también lo conocen como nombre de pata de gallo. Como si el gallo hace una raspada en el suelo, no en el piso. Entonces, la bacteria tiene un crecimiento desordenado en forma de pata de gallo, mientras que el hongo en forma circular uniforme. Entonces, ¿qué relación tendrá este hongo penicilino con esta bacteria? Es que este hongo penicilino genera una sustancia que va a inhibir, va a inhabilitar a la bacteria. Pero, este hongo genera la sustancia con el fin de su metabolismo propio. Es decir, no es el fin del hongo generar la sustancia penicilina para matar la bacteria. Sino que, de forma casual, se puede decir, la bacteria sale perjudicada. ¿Correcto? El hongo está creciendo. El hongo está haciendo metabolismo. Y producto de su propio metabolismo, está generando la penicilina. Pero, justo o de casualidad, se encuentra la bacteria cerca y la bacteria, pues, es perjudicada. Entonces, el hongo no obtiene ningún beneficio. Es decir, cero. Mientras que la bacteria sí se perjudica, porque muere negativo. La relación que se caracteriza por una, cero, y la otra, negativo, se llama amensalismo. ¿Correcto? Amensalismo. También la conoce con el nombre de alelopatía. Perdón, antibiosis. Antibiosis. El término alelopatía está más enfocado a plantas. ¿Correcto? A plantas. Por ejemplo, si tenemos un árbol de pino o un árbol de eucalipto, veremos que abajo de ellos, en el caso del pino, no crece nada. Y en el caso del eucalipto, la vegetación no está reseca. ¿Por qué? Porque el eucalipto es una especie que absorbe mucha agua. ¿Por qué? Porque es producto de su propio metabolismo. No te da la culpa el eucalipto de absorber mucha agua. Pero las plantas que están cerca de ellos, pues, sí se perjudican, ¿no? Entonces, cero. Cero y negativo. En el caso del pino, el pino genera sombra. Y como genera sombra, no deja pasar la luz a la base del árbol, del tronco. Y las plantas que están en la base del tronco también mueren. ¿Correcto? Entonces, el pino no tiene la culpa de generar sombra. Pero la planta que está debajo se perjudica. Porque no le llega sol, no hace fotosíntesis y muere. Entonces, son tres ejemplos bien marcados donde uno no se perjudica ni beneficia. Cero, pero el otro sí se perjudica negativo. Correcto, mensalismo. Protocooperación es cuando ambos se benefician, pero sin dependencia. Parasitismo es cuando uno se beneficia y el otro negativo. Por ejemplo, la pulga y un perro. Mutualismo es cuando ambos se benefician, pero es obligatorio, ¿no? Ejemplo, puede ser los rumiantes y las bacterias que se alojan dentro de él. O también la termita y el protozoario que degrada la celulosa que se encuentra dentro de él. Bueno, siguiente pregunta. Algunas proteínas pueden constituir un sistema regulador de pH o tampón, o también llamado buffer, debido a su propiedad. Entonces, claro, hay proteínas que pueden regular el pH, ¿correcto? pH ácidos o pH básicos, ¿correcto? Y ya habíamos comentado esa propiedad, ¿cierto? Esa propiedad se llama propiedad anfotérica, ¿no? Que puede actuar como ácido o como base a la vez. Y puede regular ese pH. Clave casa, entonces. Se repitió la pregunta, ¿recuerdas? Pregunta 98. ¿Es el tipo de biomolécula de mayor rendimiento energético? A ver, repasando. ¿Qué biomoléculas conocemos? Los lúcidos, los lípidos, las proteínas, ácido nucleico, ¿cierto? ¿Está bien? Ya. Pero te dicen el de mayor rendimiento energético. Bueno, aquí la clave está un poco cantada, ¿no? Se sabe que por teoría, tanto el lúcido como el lípido aportan energía, ¿correcto? Pero sin embargo, aquí me dicen la de mayor rendimiento. Y la que aporta mayor rendimiento entre el lúcido y el lípido es el lípido. Casi el doble. En promedio, el lúcido aporta 4,5 o 4 kilocalorías por gramo, mientras que el lípido es aproximadamente el doble de eso. Pero es, ojo, es a largo plazo. Tu cuerpo cuando consume lúcido y lípido, lo primero que va a usar es el lúcido. Sin embargo, a largo plazo y mayor rendimiento tiene pues los lípidos, ¿correcto? De almacenamiento. El caso más práctico de esto es el ejemplo del oso polar, ¿no? El oso polar en épocas de verano, en el polo norte, caza, se alimenta y genera una capa gruesa de lípidos, de triglicéridos. Y después, cuando llega el invierno, estos lípidos le sirven como energía a largo plazo, ¿no? Para generar la leche, etc. Bueno, aquí el gráfico que puse, la clave es la clave de lípidos. La clave de lípidos. Aquí puse el gráfico de vitaminas para decirte que las vitaminas son muy importantes porque de ella depende que nuestro organismo funcione bien. Hay vitaminas también que funcionan como cofactor, es decir, que son importantes para que la enzima pueda actuar. ¿Correcto? Las vitaminas son importantes porque ayudan a que el sistema actúe bien, responda bien. Para que las células puedan actuar en crecimiento, en sistema de defensa, etc. Son muy importantes. Y tenemos que consumirla. Nuestro cuerpo no puede fabricar las vitaminas. ¿Pero por qué puse el gráfico? Porque las vitaminas son importantes, sí, pero no se usan para dar energía. ¿Correcto? Las vitaminas no se usan para dar energía. Pero sí son muy importantes porque regulan el metabolismo. Son muy importantes. Tenemos dos tipos de vitaminas en general. Las famosas vitaminas liposolubles. Las famosas ADECA, 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 liposolubles. Y las hidrosolubles, que es la famosa BC. La vitamina B, todas las Bs. Y la C. ¿Correcto? Y también el ácido fólico. Una diferencia entre una vitamina liposolubles es que los liposolubles pueden almacenarse en el cuerpo. ¿Correcto? Mientras que las hidrosolubles no. No se pueden almacenar y pues se eliminan mayormente por la orina. ¿Correcto? Bueno, eso más que nada era el comentario, ¿no? Siguiente pregunta. Y fíjate, algo importante también es que las vitaminas son tanto de origen animal, pero también son de origen vegetal. Fíjate. Origen vegetal. Bueno, siguiente pregunta. ¿El ciclo lítico del virus, en el ciclo lítico del virus, lo correcto es? Bueno, entonces recordemos. Los virus tienen en general dos ciclos. El famoso ciclo lítico y el famoso ciclo lisogénico. El ciclo lítico, la bacteria no, el virus, perdón, ingresa, deja su genoma. Acá, fíjense acá, ciclo lítico, fíjense en la flecha roja, mira. El virus llega, no se fija en su genoma, que en este caso es ADN, ingresa, se fija el ADN bacteriano. Luego acá viene, se ensamblan nuevas partes del virus y finalmente la bacteria muere. ¿Correcto? La bacteria muere. Ocurre una liberación de los nuevos virus y continúa el ciclo. Estos nuevos virus van a otras bacterias y van matándolo. Mientras que el ciclo lisogénico, fíjate aquí, flecha negra, el virus llega, se fija, inyecta el material genético, el ADN del virus. Se fusiona aquí, queda en forma de ADN de la bacteria fusionado con el ADN del virus, al cual también se llama profago. Profago, muy importante. Y pues finalmente la bacteria no se destruye, no, queda ahí lisogénico, no, latente también se dice, no, latente. Entonces el ciclo lítico, la bacteria muere, y el ciclo lisogénico, la bacteria no muere necesariamente. ¿Correcto? Entonces respondamos. El ciclo lítico del virus es correcto. Se produce destrucción del virus. ¿Sí? Mira, se produce destrucción del virus falso, ¿cierto? El que se destruye, ¿quién es? El hospedero. El que se va a destruir es el hospedero, que en este caso es la bacteria. El virus no se destruye. ¿Correcto? Entonces es clave falsa. Los virus son templados. Bueno, el ciclo lítico también se le llama virus virulentos, ¿correcto? A los virus que hacen ciclo lítico también se le conoce como virus virulentos. ¿Por qué? Porque van a matar, son agresivos. Sin embargo, a los virus que hacen ciclo lisogénico también se le llama virus templados. O también llamados virus temperados. ¿Correcto? Entonces, ciclo lítico lo hacen los virus virulentos. Ciclo lisogénico, los virus menos agresivos, ¿no? También llamados virus templados o también virus temperados. ¿Correcto? Temperados o templados. Entonces, en el ciclo lítico los virus son templados, falso. Son virulentos, son agresivos. Siguiente pregunta. Los virus se vuelven profagos, falso, ¿no? El profago que está aquí es el genoma, es el genoma del virus. ¿Correcto? No tiene nada que ver. El virus permanece en estado latente, falso. El virus permanece en forma latente, o sea, ahí sí, sin actuar, dormido, oculto. En el caso del lisogénico, en el caso del lítico no, la destruye. Finalmente, los virus son virulentos, eso es verdad. En el ciclo lisogénico, en el ciclo lítico, perdón, los virus van a destruir al hospedero. Por lo tanto, a esos virus que son agresivos se les llama virus virulentos, clave enano. Y finalmente, la pregunta 100. Estructura facultativa de las bacterias. Ya habíamos comentado eso. Las bacterias tienen estructuras que son obligatorias, o sea, que sí o sí van a estar, y estructuras que son facultativas. Es decir, que no estarán necesariamente. Por ejemplo, el caso de los flagelos, fíjate acá. Hay bacterias que tienen un flagelo, las formas amonótricas. Bacterias que tienen muchos flagelos en toda la superficie, llamadas perítricas. Pero también hay bacterias que carecen de esto. Aquí no está en el gráfico, pero se llaman las bacterias átricas. Las bacterias átricas no poseen, por ejemplo, flagelos. Entonces, podemos inferir que los flagelos son una estructura facultativa. Es decir, que no están necesariamente. Entonces, analicemos. El mesosoma, claro que tiene que estar. Mencionamos antes que el mesosoma era importante porque aquí las bacterias hacen respiración celular. ¿Te acuerdas? También contiene, obviamente, membrana celular. Porque a partir de ella se forma, perdón, ¿qué dice acá? Membrana nuclear. Eso es falso. Las bacterias no poseen membrana nuclear. ¿Por qué? Porque la membrana nuclear está presente solo en células eucariotas. ¿Correcto? Rebosoma. Rebosoma. Las bacterias poseen rebosomas. Eso es cierto. Y esto sí o sí debe estar. Porque si no, ¿cómo forma su proteína? Membrana celular. Eso es verdad, ¿cierto? Porque decimos que a partir de la membrana celular, ¿no? Se va a formar, ¿qué cosa? El mesosoma. Las famosas imaginaciones, ¿recuerdas? Que te mencioné antes. Entonces, membrana celular está presente. Membrana nuclear no está presente, no existe en la prokaryota. Rebosoma sí está presente para formar proteínas. Mesosoma también tiene que estar para hacer respiración celular. Mientras que la cápsula no necesariamente está. La cápsula solo está presente en ciertos tipos de células. ¿Correcto? Entonces, aquí, fíjate, citoplasma tiene que estar sí o sí. Para el celular también tiene que estar sí o sí. Flagelos no necesariamente. Porque puede ser que la bacteria sea bacteria ántrica y no tiene flagelos. Membrana celular sí tiene que estar. No tiene, no tiene, mira, fíjate que no tiene membrana nuclear. Lo que tiene es una zona llamada nucleoide. ¿Correcto? Nucloide. Entonces, membrana nuclear no tiene, pero sí tiene nucleoide. Una zona que es entre comillas un pseudonucleo. Y la cápsula, pues, también es facultativa. No está presente en todas. La cápsula es importante ¿por qué? Y sería bueno que apuntes esto, ¿no? La cápsula es importante porque ayuda a que la célula pase desapercibido. La cápsula de las bacterias, por lo general, está formada de polisacáridos. ¿Correcto? Según cómo esta cápsula varíe, ¿me entiendes? También puede estar conformando un glucocálix. Y esta cápsula, entonces, que por lo general está formada por polisacáridos y puede formar un glucocálix, normalmente es parte de una célula, de una célula del cuerpo. Entonces, cuando los glóbulos blancos se acerquen para fagocitar a esta bacteria, los glóbulos blancos logran reconocer a la cápsula y piensan que este sistema es parte del cuerpo. Entonces, los glóbulos blancos dicen, no, ya, este individuo tiene glucocálix, se parece mucho a la conformación de las células de donde yo estoy presente en mi organismo, entonces, no lo ataca, ¿correcto? No lo ataca. Entonces, son inmunes, se vuelven inmunes a la fagocitosis de los glóbulos blancos. Le da resistencia. También es bueno para la resequedad, la cápsula. También es un filtro para los antibióticos, la cápsula. Ya que esta estructura de glucocálix o pulizacáridos hace que el glóbulo blanco no pueda atacarlo. No lo reconoce como enemigo, sino como amigo, se puede decir, ¿no? Y, obviamente, no está presente en todas, por lo tanto, es una estructura facultativa. Bueno, espero... Eso es todo, ¿no? Espero haberte ayudado. Si te gustó el video, dale un me gusta y también está en YouTube, ¿no? Y eso es todo por esta oportunidad. Espero haberte ayudado con tus conceptos y nos vemos hasta la próxima.